El estudiantado de Ciencias de la Educación, con mención en inglés, y estudiantes de Contabilidad Pública y Auditoría realizaron gira de campo a la comunidad Ramacay, permitiéndoles una práctica de estudios etnográfica y del cuido, crianza y sabiduría de conocimientos CRISAC. Previo a la visita de esta isla, donde se encuentra la mayor población del grupo étnico Rama, el estudiantado realizó actividades de recaudación de juguetes, ropa y compra de filtros para purificación de agua, tomando en cuenta que en esta comunidad no existe un sistema de saneamiento de este vital líquido. Creo que este ha sido un aporte importante desde la universidad, no solo para la isla Ramaquí, sino también para nuestros estudiantes, porque también se incentiva en ello el valor, la parte comunitaria, social, ver realmente las necesidades del prójimo y creo que eso es parte de nuestra filosofía institucional dentro de nuestros ejes transversales, pero también dentro de nuestros valores. Ver a estudiantes de primer año, tener esta iniciativa es crecer realmente desde el inicio, porque llevan consigo lo que es la filosofía institucional, pero además a este proyecto se anexaron muchos docentes, muchos estudiantes de la carrera de inglés, que también están aportando en esta gira que estamos realizando en la isla Ramaquí. Huracán está presente en las comunidades y esto se ve claramente con esta visita a la isla Ramaquí, con estos comunitarios que hoy han sido beneficiados a través de la gestión que se hace desde las aulas de clase de la Universidad Huracán Recinto Nueva Guinea. La entrega de juguetes, ropa, baile de piñata, así como el compartir mediante conversatorios con jóvenes y ancianos, fue parte de una organización apoyada por los líderes de la comunidad, quienes, anuente a la visita, se dispusieron a hacer de ese momento una fiesta de la alegría de vivir armónicamente. Agradecemos al grupo de estudiantes de Nueva Guinea y, como voy a decir, estamos en una región intercultural y bilingüe. Estos encuentros son un intercambio de experiencias donde podemos compartir nuestro conocimiento a ellos y ellos a nosotros. Y esta forma parte de las informaciones que nuestros futuros estudiantes deben conocer, conocer otra cultura e intercambiar lo que nosotros somos, ¿verdad? Y esto es una información que les va a servir a ellos también, para conocer que en nuestra región no solo se cuenta con una sola etnia, pero contamos con seis grupos étnicos donde tenemos una multicultural, multilingüe, y todo eso que son nuestras riquezas. Entonces, esto es parte de nuestro desarrollo y esta forma parte de los conocimientos sociales, donde esto les va a permitir a los niños a intercambiar, a tener más sociabilidad, de estar juntando y conocer nuevas experiencias. Desde el punto de vista de los estudiantes de Huracán, los profesores también estamos formando, no solo profesionales, sino profesionales humanistas, profesionales que se identifican con la interculturalidad de nuestros pueblos. Y la mejor manera de identificar a los estudiantes y a los profesores es viniendo a los lugares, es viniendo a la isla Rama aquí, por ejemplo, para convivir con ellos, para identificar las necesidades y que el estudiante de Huracán no salga solamente con su título de ingeniero, de licenciado, sino que también lleve muy dentro la parte humanista, la parte del desarrollo social, de cómo ayudar a nuestros pueblos. Como estudiantes de la Universidad Huracán de Nueva INEA, abordamos la interculturalidad y humanismo. Así que nos proyectamos con un proyecto social, con la ayuda de nuestros docentes, autoridades superiores y los estudiantes especialmente. Así haciendo recolectas, dinámicas, ventas, rifas para poder venir a hacer nuestro proyecto social, con filtros de agua para una mejor purificación de agua, porque ellos prácticamente toman agua de lluvia algunas veces y agua de pozo que no salen tan limpia. El logro de esta actividad que pone de manifiesto el liderazgo y la creatividad del estudiantado de esta casa de estudios fue gracias a las actividades como colecta, dinámicas, ventas, rifa entre la comunidad universitaria y la colaboración del Centro Comunitario de Inglés y Portcher Force Project, quien donara los filtros purificadores de agua. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.